a saltar las instituciones. Una cosa maravillosa. Alfredo Perdiguero, ¿cómo estás? Don Carlos, buenas noches. Un placer saludarle, como siempre. La primera pregunta, de rigor. ¿Esta semana te ha expedientado, Marlaska, o no? Estamos suspendidos en previsuelo, Carlos. Es muy complicado que me expedienta, así que... Hoy estoy, ya estoy, por los 80 días del del moño por desprestigio de las instituciones del Estado. Los demás nos sacamos bonobús y tú hay que reconocerte que tienes un valor a prueba de bombas y tú, en vez de un bonobús, te sacas un bono expediente. La verdad que eres un crack, Alfredo. Déjame que te pregunte, a ver si conseguimos llegar al inicio... Estamos en domingo por la noche, con lo cual es fácil. Llegar al lunes sin que te hagan un nuevo expediente o te echen de haberte echado ya, pero bueno. Alfredo, ¿qué hay detrás de esta investigación? Sé que la ha llevado la Guardia Civil, de los CDR. Está totalmente avalada, las pruebas son potentes. Se ve que, efectivamente, es un grupo terrorista. ¿Se ve que tiene conexiones con determinados partidos políticos? Por supuesto, Carlos. Yo te voy a decir una frase que pone el atestado de la Guardia Civil. Es contundente. Atribuyen una inequívoca voluntad de cometer actos terroristas para lograr la independencia. Ante esta frase no cabe ninguna especulación. Y ellos dicen, plantean serias sospechas ante la posibilidad de que los inculpados contasen con apoyo de las altas esferas del gobierno catalán en aquel momento de Quintorra. Es decir, ante esto hay que descubrirse, Carlos. Repítenos esa frase, repítela, la última. Sí, cómo no. Y plantea serias sospechas sobre la posibilidad de que los inculpados contasen con apoyo de las altas esferas del gobierno catalán en aquel entonces en manos de Quintorra. Si tienes que eludir algo de la próxima pregunta que te voy a hacer, lo haces y punto. De verdad que no quiero producirte el mínimo daño adicional. Pero, ¿no sería lo normal que después de semejante frase uno, se paralizase cualquier negociación con cualquier partido que tenga algo que ver con ellos? Anda, fíjate, Junts. Justo el que tiene el 80% del presupuesto en las consejerías que acaba de negociar en la Generalitat. Y dos, ¿que se instase una investigación inmediatamente? Por supuestísimo, Carlos. Ya lo tengo claro. Es decir, cuando en el atestado de la Guardia Civil cualquiera que se lo lea le da grima. Sean CDR, sean Pevito Pérez de los Palotes, da grima. Viendo que el CNI catalán inexistente, o sea, que no es legal era el que marcaba los objetivos a los CDR y cuando vemos que después de la detención puntual el señor Rufián, fíjate, a Dalí de la Democracia cargó contra la Guardia Civil por esta detención y el Pere Aragonés, vicepresidente del Gobierno, si no me equivoco, acusó al estado de criminalización de estar criminalizando al independentismo. Es decir, estos son líderes de Esquerra en el cual cuando se detiene a un grupo de nueve que luego quedó en siete porque dos quedaron en libertad que se les atribuye delitos, ojo, de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos, los políticos los defienden, Carlos. Yo creo que es sangrante. Yo creo que siempre he dicho, sabes que siempre he dicho que cualquiera que defendiese a la base y protegerse a ETA eran igual terroristas que ETA. Con este caso es lo mismo, no cabe error a dudas. Y más cuando en los cientos de horas de grabación del tal Chevi, amigo de Junqueras, desde que le nombró alcalde para una localidad de Barcelona, ya digo, cuando él, en las grabaciones que hay, señala claramente a gente del alto standing y se refieren, ojo, que no es cualquier cosa, se refieren a Torra como Gandalf, que es el que dice que, bueno, que el que más negocia, y a su hijo y a Lisa, como el señor Carles Pudemón, que son los que parece que su gente era la que les daba, les marcaba, les decía qué hacer o cómo hacer. Pero me da igual, Carlos, hablamos de gente que tiene explosivos, que tiene planos de varios organismos oficiales, planos incluso de un cartel de la Guardia Civil, eso no lo tiene cualquier persona normal, y se le detuvo manejando y montando explosivos, yo creo, Carlos, que blanco y botella debería ser leche, siempre, en todo lugar y en toda la ciudad de España, pero que, como tú bien dices, que no se haya investigado más esto, que no se haya sacado adelante, que no se hayan buscado responsabilidades políticas de terroristas, a mí hay muchas veces, Carlos, que me da grima el que se paren investigaciones policiales por respaldos políticos. Te leo, Alfredo, noticia del viernes pasado, pero sacado de la misma investigación de la Guardia Civil sobre los CDR. La Guardia Civil captó a los CDR terroristas hablando del currazo, entrecomillado, del hijo de Torra pasando información. Al hijo de Torra, ¿quién le da la información para pasarla? Casi ni contestes, déjalo, déjalo, porque te voy a buscar un problema y es tan obvia la respuesta, es tan obvia que no merece la pena ni tan siquiera entrar en ello. Así es, pero ambos, Carlos, que te digo que ellos presumían abiertamente, en las grabaciones que te he dicho que hay, presumían abiertamente de estar en contacto con gente de dentro para cometer su asalto estrella, que era tomar el Parlamento y en las conversaciones grabadas que hay lo que ponen es ocuparlo indefinidamente y para forzar al Gobierno a declarar la impidencia de forma unilateral. Es decir, o sea, que esto son conversaciones grabadas y que no creo que sea un irresponsable se tira a flores para lavar, para respaldar o para buscar apoyo, porque son grabaciones particulares entre unos y otros. Es decir, entre estos siete terroristas que lo que buscaban, ya digo, que lo que decían, presumían y demostraban, era contactos con gente de dentro para poderles facilitar ese asalto al Parlamento y tomarlo indefinidamente. No es cualquier cosa, Carlos. Alfredo, este viernes pasado, lo digo por la situación que se ha vivido de desprotección a muchos agentes policiales en Cataluña, en Oque Diario, publicábamos los cursos de lo que ellos llaman resistencia civil, donde vienen una serie de tutoriales y de instrucciones para golpear a la policía, para no ser detenidos, para librarte de una detención, golpeando, golpeando en pies, golpeando en tibias, golpeando en la cabeza a los policías y salir. Esos vídeos los están distribuyendo en cursos que tienen convocados los CDR en estos momentos, mientras se firman esos indultos, mientras se nos dice que los que queremos justicia y ley es que somos revanchistas y somos poco menos que vengativos. ¿Cuál es la situación en estos momentos de los CDR? ¿Hay un ambiente pacífico? Bueno, la pregunta, la verdad, es que si hubiese un ambiente pacífico no habría CDRs, obviamente, pero ¿hay algún ambiente de reconciliación en el mundo separatista? ¿O hay un ambiente de euforia, triunfo y exaltación? Tú lo has resumido. Es decir, ellos ven la oportunidad, ven por parte el respaldo. Fíjate, aunque ellos criminalizaron el acuerdo entre Esquerra y Sánchez hace dos años, ahora ven el momento de su independentismo, es decir, lo que ellos buscaban como tal, que era su independencia de forma unilateral y, por tanto, ahora ven que lo pueden conseguir. Por tanto, todo lo que sea tranquilidad, cero. Es decir, están eufóricos por ver que a sus líderes les van a indultar desde el gobierno central y que, por tanto, van a poder dirigir, mandar o hacer lo que ellos buscan y por lo que apretan. Como decía el señor Torra, apretad, apretad. Apreteu, apreteu. Eso justo. Era porque yo, apretad y haréis bien en apretar. O sea, que no es cualquier cosa. Por eso digo que cualquier cosa que quiera decir Carlos menos tranquilidad. Están exaltados, están alterados. Hay que recordar, Carlos, que los CDR, a los compañeros de la OIP que estuvieron en Barcelona con el aniversario 1 de octubre, dijeron que nunca habían visto tanta violencia y también organizada en las calles de Barcelona. O sea, que no es cualquier cosa y que, desde luego, nos dejaron los pies de los caballos una vez más. Sabes que el señor Marlaska no dejó entrar a los compañeros de la Guardia Civil para proteger, para solapar a los compañeros de la OIP. Hay tantísimas bajas como tuvimos. Y ese estado de guerra, esa ciudad de guerra, como decían los compañeros, que parecía Alepo en lugar de Barcelona. Y que, por tanto, no son cualquiera, no son hermanitas de la caridad. Lo vendan como lo vendan y quien lo venda, Carlos. Son delincuentes, son, voy a decir, cale borroca, perfectamente organizada, que sabe cómo hacer, dónde hacer y de qué forma hacer daño. Por tanto, no es cualquier cosa. A mí ahora, encima, encima, se les da los respaldos de los indultos, aunque diga el presidente del Gobierno que es por reconciliación, o como quiera usted decirlo, cuando primero ni han pedido nunca perdón, han dicho que lo van a volver a hacer y, por tanto, viéndose que hay contactos con presuntos delincuentes, presuntos terroristas, a mí, Carlos, cuando menos me daría un poco de miedito cuando no grima. Alfredo, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. De vuelta, Carlos, buenas noches. Gracias. Bueno, Pedro Sánchez, te lo sirvo en bandeja.